¿Qué tal mi gente? Bueno, Franco está bastante claro sobre este asunto y él lo llama soborno, lo llama chantaje, lo que le está haciendo Yuji, el hecho de tener que recomprar las propias tierras que él ha pagado y por un tema legal de confianza con la que en algún momento fue su pareja de sí, lo pongo a tu nombre porque no puede estar al mío, no pasa nada, cuando lleguen a la edad adulta nuestros chicos lo pones al nombre de ellos y no hay ningún tipo de problema, es decir, que no es algo que él quiera incluso para él, sino si yo lo que quiero es para lo mejor, para mis hijos. Bueno, Yuji no lo aceptó en su momento, había una especie de disputa durante todo este tiempo, parece ser que incluso a última hora pues Frank iba a comprar un nuevo santuario, ya incluso tenía, bueno, visto cuál era el más idóneo para él, era un secarral de unas 37 hectáreas muy parecido al que tenía el santuario Libertad, al final parece ser que en este me llegan a un acuerdo y por lo visto ya le ha llegado el dinero, incluso un bonito gesto de Grefg por el hecho de haberle adelantado de su bolsillo un dinero que todavía no le ha llegado de Kik pero le ha dicho, Frank tío, esto tiene que pagarlo cuanto antes, te mando el dinero, ya me llegará a mí el mío y ya está, ¿no? Es como si a mí en una entrevista que me ha reportado mucho dinero, yo dije que iba a ser para esa causa y yo digo, bueno, todavía no me lo han pagado hasta el mes que viene, pero bueno, yo te lo doy ya, te lo adelanto de mi bolsillo porque sé que me va a llegar. Eso todo el mundo no lo hace, las cosas como son, hay que reconocerlo que no todo el mundo hace lo que ha hecho en este caso de Grefg, así que mi gente, hay que ser justo, vamos a escuchar a Frank Cuesta a ver qué dice al respecto y cuál ha sido un poco la última hora que a falta de la firma ya sería suyo de nuevo, de nuevo, el santuario Libertad a nombre de Zorro. Para pagar por el santuario, para pagar ese chantaje o soborno, como lo queráis llamar, ha llegado todo el dinero, llegó el dinero de Kik, lo que habíamos hecho en el primer directo y el dinero de Kik que ganamos con Grefg no ha llegado, pero Grefg lo que ha hecho es mandar el dinero él antes, es decir... Lo que os digo, esto todo el mundo no lo hace, no Enrique, pero es que tiene mucho dinero, si vosotros supierais la cantidad de gente que tiene muchísimo dinero y que es en rata hasta en esos extremos, que incluso aún sabiendo que lo va a cobrar, de bueno, bueno, ya me llegará, que te aguante, que no, de verdad, ha tenido buen gesto. Es que no estamos hablando de adelantar mil euros, estamos hablando de unos cincuenta mil euros. Hombre, qué queréis que os diga. Él todavía no ha cobrado el dinero de Kik, pero ya nos ha mandado el dinero que ha ganado teóricamente con Kik, ¿vale? Cosa que le honra todavía más, porque sabiendo que nosotros estábamos pendientes de eso, pues él ha dicho, pues mira, te lo mando directamente yo y cuando me llegue lo de Kik ya está. Así que lo que hemos hecho es hablar con el team, con el legal team, es decir, con el equipo legal, que básicamente es un abogado y una señora y esperemos, esperemos que para el miércoles os podamos dar la buena noticia de que ya el santuario está a nombre de Zorro, ¿vale? Yo espero que no haya más sorpresas, ¿vale? Espero que no haya más sorpresas. Ongito que no está... Yo lo he dicho, lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Yo hasta que no esté firmado no me creo nada. La que se está liando, todo el mundo apoyando, dando dinero para que al final tenga que comprar otro santuario. Fijaros la situación tan complicada de Frank. Imaginaros que Frank se echa para atrás, que al final dice que no o que pide más dinero. Y al final, como entenderéis, Frank está bastante... en una situación bastante incómoda. Porque claro, si se va a otro santuario, incluso le hace falta hasta más dinero. Si luego le dice que no y le hace un poco la zapatieta de que le pide más dinero, tendría que volver a hacer más directos y más no sé qué. En fin, la circunstancia es bastante jodida. Hay más sorpresas, la verdad. Porque con esta gente ya no sé ni qué pensar, ¿vale? No sé ni qué pensar. Es gente que vive del... No sé, no sé. La verdad es que no sé qué pensar. Es más importante poner un post o poner una foto de tu hijo cuando era pequeño el día de su cumpleaños en Instagram que mandarle un mensaje, llamarle o darle el feliz cumpleaños. En estos términos estamos hablando, ¿vale? Ya no sé qué pensar, ni qué confiar, ni qué... Pero yo, de todas formas, lo hemos arreglado todo para hacerlo esta semana. Y ya os digo, esperemos que el miércoles os pueda dar una buena noticia de que ya está todo arreglado y el dinero entregado y... ¡Loco! ¡Coño! ¡Qué pesado estás, loco! El tío, así, es natural. Es natural. Y luego os digo, pues estará... Estará ya... Ya hecho, ¿vale? Hay una parte que hay que lidiar luego. Hay una parte que hay que lidiar luego. Otra parte que lidiar, ojito. ¿Eso por qué? Y... Hay que hablar con el teléfono en silencio. Es que es... Hay una parte que hay que lidiar. Pero bueno, si ya lo resolveremos. Lo importante ahora es salvar... No sé por qué lo has dicho. Lo importante es salvar el... El grosso del santuario, ¿vale? Y ya... Y ya en el futuro ya lidiaremos con... Con otro problema que hay aquí, ¿vale? Pero son muy buenas noticias. Creo que... Creo que son muy, muy buenas noticias. Creo que... Quieres de agradecer todo el apoyo que ha habido. Porque esto ha sido algo... Ha sido... Algo totalmente inesperado. Que llevaba meses con todo este problema. Pero obviamente se fue acrecentando. A medida que pasaba el tiempo y que... Y que veía que las cosas iban a peor. ¿Vale? Esto para los que decían y... No, porque Fran lo que quiere es dinero. Que esto es un no sé qué. Que esto es mentira. Que esto es montaje. Es que ha estado varios meses sufriendo esto. Lo que pasa es que ya cuando ya ha tallado. Y ya lo ha hecho por los animales. O sea, si no fuera por los animales. Si fuera por algo personal de él. En plan de... Pierdo mi casa. El tío se va a vivir debajo de un puente. O se va a vivir a la selva. Y no hubiera tenido problemas. El problema es que a él le preocupan mucho los animales. Le preocupa el bienestar también de sus hijos. Y el futuro de sus hijos. Y dijo... Es que yo lo que he currado durante años. Más de 20 años. Me lo va a quitar esta señora de un plumazo. Para ella. Ganarse un dinero. Primero con las entrevistas. Y segundo lucrándose de esto. Madre mía. Pero es importante. Dejar bien claro. Que todo el que haya ayudado. Todo el que haya apoyado. De cualquier manera. Viendo los directos. Viendo los vídeos. Apoyando. Dando suscripciones. Viniendo aquí. Y jugándose el pellejo. Porque... Porque aquí los dos que vinieron. Javi y David. La verdad es que se pusieron en riesgo. Sobre todo David. Que al final ya es que le daba igual. Ya se metían con cualquier bicho. Ya le daba igual. Ya llegó un momento. Ya es que ya... Bueno. Yo diría que... Lo que ha hecho Javi. Yo tampoco lo haría. Sinceramente. Unas varias tarántulas durante tanto tiempo. Yo empezaría a sudar ahí. Como un cochino que me cago en la mar. Yo creo que... Aparte de eso. Los animales huelen el miedo. Y es cuando te atacan. Porque se sienten que tú lo estás atacando. Y... Ojito. Que lo que hizo. Y con la serpiente y tal. No, no, no. Que se deje de historia. Pero luego... Ya le daba igual. Y la verdad es que es de agradecer. Es de agradecer por todo el mundo. Es de agradecer de que... De que bueno. De que... Se haya podido hacer. Con la ayuda de todos. Yo voy a seguir trabajando en lo mismo. Sé que hay gente que está escribiendo por las redes tonterías y mierdas. Que si uno se estaba blanqueando. Que si el otro se estaba... Ah, bueno. Esto me ha parecido fatal, ¿no? Que si... Que si esto lo está haciendo para Javi blanquearse. Para The Grefg también. Porque ha tenido una polémica últimamente con no sé qué. Que lo desconozco, ¿eh? Pero como que se están blanqueando haciendo esto. Ya os digo yo que les ha costado el dinero a los dos. O al menos yo no sé The Grefg cómo lo tiene planteado. Porque no sé exactamente qué es lo que comenta. Si tema de videojuegos. Si está enfocado en algún proyecto. No tengo ni idea. Pero ya os digo yo que a Javi le ha costado el dinero. Y no obstante lo ha hecho porque le apetecía a sus amigos. Hablan comúnmente. Habitualmente. Y listo, ¿no? Y ya está. Le apetecía ayudarlo. Y es lo que hay que hacer entre amigos, ¿no? Aprovechando y ganando. Aquí todos han puesto lo suyo. Aquí todos han puesto un esfuerzo brutal. Ha sido algo muy bonito. Ya os digo. Hay gente que no ha venido. Pero que ha estado ahí en la sombra. Hay gente que no ha querido que se diga que ha aportado un montón de dinero. Pagando suscripciones. Y yo respeto eso. Y hay gente, ya os digo, que quería venir y no ha podido venir porque no era el momento. Pero yo agradezco desde aquí a todo el mundo que está ahí pendiente. Que está intentando ahí ayudar como sea. Hay mucha gente que está, ya os digo, hablando mierda de Grefg. Yo para mí ha sido un acto brutal para mí. Y sobre todo para el santuario lo que ha hecho. Algo brutal. Algo brutal que realmente solo podría llegar a haber conseguido él. Por el tipo de persona que es. El tipo de contenido que hace. Y cómo lo hace. No por decir que sea mejor que otro. Simplemente que para esta... No, no. Evidentemente la repercusión de de Grefg. Pues es una de las más grandes. Y no lo puede conseguir a lo mejor otro. Había ayudado y tal. Por supuesto. Pero es que de Grefg tiene millones de seguidores. Para este evento en particular. Nadie mejor que él para hacerlo. Javi aportó un montón. Porque vino. Estuvimos haciendo los directos cinco días. Fue una brutalidad, la verdad. Y fue espectacular. Y ya os digo. El resto pues han ayudado. Como han podido. Como han querido. Como les hemos dejado. ¿Vale? Muchos habláis de que... Ay, mira, Dalas no se ha... Dalas... Estaba todavía mandando mensajes ahora. O sea, Dalas apoya en lo que tiene que apoyar. Y lo ha hecho. Y otros youtubers y otros streamers lo han hecho. Es decir, Plex... El primer día se quería venir con el dinero para acá para pagar. ¿Vale? Entonces eso... Como os digo. Hay muchas cosas que por fuera no se ven. Que no las veis. Pero yo lo tengo en cuenta para siempre. ¿Vale? Hay unas palabras también de... De... Este chico de Coscu. Que yo agradezco de verdad. ¿Vale? Porque... Porque quitando diferencias o quitando... Es que esa es la cuestión, tío. Esa es la cuestión. Que hay quien ha aprovechado para pisotear. Y para que se hable de él. Como el chico este, el millor. Y hay otros como Coscu. Que oye, pues... Por quien se junta y tal. No quiere tener mucho lío con Fran. Y no obstante, se ha puesto de parte de Fran. Porque es lo lógico. ¿Vale? Aquí es donde se ven las personas. Y aquí es donde se ha visto al millor. Aquí es donde se ha visto a Coscu. Aquí es donde se ha visto a TheGrefg. A Plex. A todo esto. En fin, mi gente. No me alargo más. Aquí... Bueno, se pega un rato aquí... Como... Agradeciendo. Que bueno, es de bien nacido ser agradecido. Y eso sí lo es, Franco esta. Y bueno, esta sería la última hora. ¿Vale? Le llega el dinero. A falta de la firma. Vamos a ver si no hay alguna pequeña triquiñuela por parte de Yuji y de su pareja. Porque yo, hasta que no esté firmado y Fran haga un directo diciendo Ya está en mi poder el santuario. Aún no me quedaría tranquilo. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.